para ver cómo se va a presentar en los próximos días y también qué pasa con el resto del mes de enero y también febrero, donde, bueno, se habla de ola de calor y como siempre acá en Uruguay, en el verano y en esta época del año, de lluvias y de tormentas que, bueno, un poco van a empañar las vacaciones de gente que quiere hacer playa, obviamente. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, Paula. Como Leo y como yo, por ejemplo, que tenemos muchas ganas de vacaciones y va a llover todo, pero ya nos lo dirá Santa Yana, porque ahora, si ahora en este momento tenés calor, bueno, vas a tener más calor, porque el Instituto Uruguayo de Meteorología informó que el fin de semana lo que comenzó fue un gradual y sostenido aumento en las temperaturas y sensaciones térmicas que va a alcanzar el umbral de la ola de calor entre hoy martes y el viernes, perdón, 14 para el litoral oeste y para el centro sur principalmente, pero acá en el sur ya lo estamos sintiendo y hablar, esta ola de calor ayer de tarde, por ejemplo, estaba muy caluroso, hoy se espera que también esté. El jefe de pronóstico de Inumet, Néstor Santayana, dijo que las temperaturas máximas serán entre el jueves y el sábado, cuando se podrán superar los 40 grados, así que vayan teniéndolo en cuenta. Estas sensaciones térmicas serán similares a las temperaturas hasta el jueves debido a la poca humedad que hay en este momento, pero van a aumentar del viernes al sábado. Pero para conocer, como decía Nacho, un poco más acerca de lo que nos espera en los próximos días, ya recibimos en desayunos informales a Néstor Santayana, jefe de pronóstico de Inumet. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, en realidad ya hiciste toda una introducción perfecta. Bueno. Solo hubieron algunos cambios que en realidad hoy a partir de la tarde para lo que es el centro, oeste y norte del país empieza ese aviso de ola de calor que va desde la tarde de hoy hasta las primeras horas del domingo. O sea, se extendió 24 horas más. Allí estamos viendo la placa. Esa es la zona que ya a partir del mediodía de hoy, de la tarde de hoy, comienza a estar bajo aviso de ola de calor y vuelve a repetir hasta las primeras horas del domingo. ¿Qué es lo que sucede con el sur, la franja costera, el este y esa zona del noreste? Bueno, lo que estamos previendo, y está bueno para la gente que nos está viendo en este momento y nos está escuchando, y que va a llegar a su casa después de las 6 de la tarde, salgan con campera, aunque no puedan creer. Lo que prevemos es hoy, entre las 6 y las 8 de la noche, es decir, en la tardecita, el ingreso de un frente frío. Como esto es una masa de aire muy seca, este frente frío no encuentra materia prima, es decir, no encuentra humedad para generar lluvias y tormentas. Pero sí va a haber una rotación del viento de componente sur-sureste e incremento, incluso a partir de entre las 6 y las 8 de la noche, lo que prevemos es el incremento, rachas del sureste, en el entorno de los 50, 60 kilómetros de la hora, por lo cual toda esa zona que está fuera de la ola de calor, sobre todo el sur y el este del país, va a sentir el fresquito en la tardecita, noche de hoy, y es por eso que no está bajo esta condición de aviso de ola de calor, porque las temperaturas hoy, en la noche, comienzan, a partir de ese ingreso del frente frío, comienzan a descender. Néstor, ¿esto es solo hoy? Acá en Montevideo, acá en el sur. Dura solamente 24 horas, porque ya a partir de el miércoles en la noche, sobre todo el jueves, comienza un gradual ascenso nuevamente para esa zona que quedó fuera de la ola de calor. Y bueno, y allí vamos a estar valorando, con los datos del miércoles y del jueves, sí, eso implica, ese ascenso implica que el sur y el este también pasen a la ola de calor hasta las primeras horas del domingo. ¿Y por qué digo hasta las primeras horas del domingo? Porque allí todos los muertos, más allá de que el sábado incrementa la humedad y se pueden dar esas tormentas típicas de verano por calentamiento, y porque además tenemos humedad, allí es cuando comiencen a estabilizarse un poco hacia el fin de semana. El domingo tenemos una probabilidad elevada de lluvias y tormentas generalizadas en todo el país. Entonces allí comienza el descenso de temperatura, y bueno, y a partir de lunes y martes se mantienen estas precipitaciones y el descenso. Es decir, el inicio de la segunda quincena de enero es totalmente distinto al término de la primera quincena de enero. La segunda quincena que arranca lluviosa, gris y con temperaturas mucho más frescas. ¿Y cuántos, las temperaturas más bajas, de cuánto estamos hablando más o menos? ¿Va a haber un cambio abrupto? O sea, ¿pasamos de 30 grados a 20 y poco? Sí, 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 las máximas del lunes y martes, sí, las máximas del lunes y martes andan en torno a los 21, 22 hasta los 26, 27, un poquito más elevado en el norte. Hay un cambio muy marcado entre el fin de esta semana y el inicio de la próxima. ¿Y esas temperaturas más bajas se van a mantener durante lo que resta de la quincena de enero o se va a estabilizar un poco lo que es la normalidad del verano? Esa es una pregunta de la gente que se va de licencia, ¿no? Sí, exactamente. Acá tenés a dos que se van la semana que viene, por eso hay preocupación en el equipo. Sí, sí, la primera semana de la segunda quincena se van a mantener bastante bajas las temperaturas, sí, para lo que fue el fin de diciembre y principio de enero. Entonces, si bien son malas noticias para aquellos que salen a hacer turismo, disfrutar de sus vacaciones, este tipo de pronóstico es favorable al fin para todo lo que es el agro y la ganadería, que necesita que empiece a llover y en forma más consecutiva y que empiece a bajar un poco la temperatura. Entonces, la primera quincena, fin de diciembre, primera quincena de enero, fue bueno para el turismo, no para el agro y el campo y la ganadería. Y ahora como que desinviate un poco a partir de la segunda quincena. Néstor, ¿y las lluvias que nos estás anticipando? ¿Son lluvias intensas, fuertes, copiosas, que pueden provocar temporal, inundaciones o es una lluviecita de verano? El tema es que cuando tenemos altas temperaturas y después comienza a incrementar la humedad, que es la materia prima en sí que necesitamos para que se generen lluvias, esa combinación hace que las tormentas y las lluvias sean más virulentas, más intensas. Se pueden dar en cualquier momento del año, pero la temporada estival, ahora en verano, este tipo de lluvias y tormentas son más intensas, como por ejemplo lo que pasó en Canelones y Piriápolis hace unos días. Fue algo muy puntual, pero muy intenso. Y bueno, eso es un poco el panorama que incluso en la tarde, noche, el sábado en alguna zona del país pudiera llegar a darse también estas tormentas, pero que se van a generalizar, como mencioné, a partir del domingo. Algunas de ellas no se descarta, que obviamente sean fuertes, pero es algo que vamos a estar valorando con el transcurso de los días. Bien. Néstor, volviendo un poco a lo que nos espera esta semana, a la ola de calor, ya sabemos que hay algunas medidas que tenemos que tomar cuando estamos atravesando estas situaciones en todo el país, las obvias, hidratarse bien, tratar de no estar mucho al sol, en fin. Pero, ¿alguna recomendación puntual que quieras dar para quienes tienen que estar al aire libre, por ejemplo? Sí, nosotros hicimos especial hincapié en lo que es la radiación, es decir, esta es una masa de aire no solamente muy calurosa, sino muy seca. El porcentaje de humedad en la tarde es entre el entorno de los 20 a los 25, 30% de humedad, o sea, es una humedad bastante baja, por lo cual eso implica un montón, ¿no? O sea, implica afectación en la salud, tal vez no nos damos cuenta si nos estamos deshidratando, necesitamos, empezamos a sentir sed, o tal vez los adultos mayores y los niños tampoco se dan cuenta, entonces ofrecer, hidratarse, más allá que creemos que no tenemos sed, debemos hidratarnos por eso, ¿no? Porque eso no, más allá de que sea muy calurosa, muy seca, y además de ser seca, también tiene esa otra parte de que no hay nubosidad prácticamente, por lo cual la radiación solar va a ser muy intensa entre las 10, 11 de la mañana y 16, 17, tratar de, en forma innecesaria, obviamente, si uno tiene que trabajar, tenemos que exponernos, no queda otra, pero en forma innecesaria, no exponerse en ese horario. A veces la gente se confunde y piensa que, sobre todo hacia lo que es el fin de semana, donde se espera un poquito más de nubosidad, que la nubosidad en realidad me bloquea el índice UV y en realidad me bloquea la radiación infrarroja, el índice UVA y UVB me puede llegar, entonces yo me puedo quemar con nubosidad también, incluso me puedo quemar en la sombra por refracción de esa radiación. Entonces, tratar de usar bloqueador, no exponerse en forma innecesaria, hidratarse todo lo posible, y después todo lo otro que tiene que ver con el riesgo de incendio forestal que ya hace dos días es extremo, elevadamente alto en todo el territorio nacional, el hecho que vayamos en un auto y tirar un pucho por la ventana, el hacer un fuego que a todos nos encanta cuando nos vamos de vacaciones a hacer un asadito, o sea, en el entorno del fuego que esté todo limpio, siempre tener un balde de agua, yo creo que son todas las consideraciones tanto de salud pública como de bomberos y de SINAE que hay que prestarle mucha atención. Para la gente que vive en zonas que están con déficit hídrico, ¿cuándo se solucionaría, cuándo quedaría estabilizada o podría mejorar de una manera sustancial esa situación? Bueno, entre el domingo y el martes son buenas noticias para todo, porque en realidad el déficit hídrico está a nivel nacional, más allá de que hubo algunas lluvias, como mencionaba, fin de diciembre y enero, todo en forma muy puntual, el último mes que llovió bien fue en octubre, en diciembre incluso cerró con muchas localidades en todo el país con cero milímetros, es decir, no llovió en todo el mes de diciembre en mucha localidad del país. Por eso se emitió esa emergencia agropecuaria por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al cual nosotros somos el grupo, integramos ese grupo asesor que tiene el Ministerio para esta emergencia. Y seguramente esa emergencia se extienda a otras seccionales, a otros departamentos, a otras zonas del país, por este pronóstico para esta primer quincena. Pero bueno, esa noticia que decía del domingo, lunes y martes, precipitaciones, que si bien en algún lado van a ser un poco más intensas, ya dos, tres días de precipitaciones, con cobertura nubosa, con una menor temperatura, por lo cual la evapotranspiración no es tan elevada, lleva que sea una buena noticia después de casi un mes y medio, dos meses en forma deficitaria. Néstor, ya para ir cerrando, ¿se puede anticipar cómo va a estar febrero también o todavía es muy pronto? Bueno, las tendencias climáticas que elabora el INUMED en conjunto con la Facultad de Ciencias hablaban siempre de que el verano iba a ser más caluroso, sobre todo las temperaturas máximas y deficitario, pero esto está obviamente vinculado, más allá de la coyuntura sinóptica, vinculado a lo que es el fenómeno de la niña. Entre lo que se prevé es que febrero, marzo, ya la niña comienza a disminuir su intensidad, su señal, por lo cual no tendríamos ninguna expectación de este tipo de oscilación para que nos genere algún déficit o alguna anomalía, tanto en precipitaciones como en temperaturas. Por ejemplo, el verano pasado fue muy similar a este, donde estábamos bajo la influencia de una niña y a fines de enero, principio de febrero, perdimos un poco de señal, empezó a debilitarse y allí empezaron a normalizarse tanto las temperaturas como la precipitación. Así un poco la idea de estas proyecciones que son bastante similares a la del año pasado. Bien. Bien, Néstor, buenas noticias para el agro, no tan buenas para los graniantes, pero bueno, esperemos que al menos algún día de playa para enero y febrero quede. Muchísimas gracias por todos tus comentarios. Por favor, gracias por la invitación y bueno, trataremos de ajustar un poco el pronóstico para darles algún rayito de sol. Algún rayito de sol. Muchas gracias. Estamos en contacto, gracias. Gracias. Buen día. Buen día.